Abandona si lo tienes el amor por la muerte y la fascinación por el martirio El revolucionario ama la vida sin temer la muerte y busca que la vida sea digna para todos Y si para esto debe pagar con su muerte, lo hará sin dramas ni titubeos Recibe mi mejor abrazo y este tierno dolor que siempre será esperanza Y nos rebotamos a 1994, un primero cedero, el dolor se ha desplazado, mucho no controlesado Que nos viene asesinando, tenga 500 años, hijos de la dinamia Aprendieron a luchar y su objetivo primario fue vivir con dignidad Ejercito zapatista de liberación nacional Y los matas de ni los marxinas, los amenazan, los asesinas Pero hay chigafas, siempre en la lucha activa Con pechinas, mañazadas, posionados o violadas Obligaron a soltar la tierra pa' espuñar las armas Para salvar sus armas Subo a los marcos, la victoria se aproxima Subo a los marcos, y su rezo rompecina Subo a los marcos, nuevo lucho en zapatista Lleva a América al final, todos somos marcos Desde las colinas de la libertad, siempre hay que observar La tenebra es un slas, todo es solo viver por el dinero y no importa nada más Reina la desigualdad, zapatistas solo quieren seguir su eres ancestral Quiere caros, sus abuelos, cultivan y pobreza Hermano, el comandante, tierra y libertad no morirá Medallita, buen soldado, siendo y bueno asesinando Chava en su lista, niña, mujer, es el grano, dos vestidos Subo a los marcos, la victoria se aproxima Subo a los marcos, la victoria se aproxima Subo a los marcos, y su rezo rompecina Subo a los marcos, revoluto en zapatista Lleva a América al final, todos somos marcos Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Marcos Subo a los marcos, y su rezo rompecina 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 Subo a los marcos, y su rezo rompecina